Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde el Observatorio de Cinectología y Seguridad Vial del 107 nosotros también vamos a estar en el Congreso esperamos que sea todo un éxito porque se necesita mucho, mucho de los especialistas para tratar de frenar un poco la realidad de la siniestralidad en nuestro país ¡Nos vemos!